Señorita Herrera, dele con la madera. Venga, empezamos. A al cuadrado, sería x-1 al cuadrado, menos b. Lo pongo entre paréntesis, ¿y por qué? Porque tengo un menor de alma. Para no olvidarme que luego, ¿qué tengo que hacer? Producto notable, ¿esto qué es? El cuadrado de una suma. Una suma, ¿no? 9. ¿Qué pongo? El cuadrado del primero. ¿Qué pongo? El elevador. Más el cuadrado del segundo. Que me diga lo que pongo. Más uno. Menos 2x. Bien. Y ahora, como tiene un menos delante, muy bien, muy bien, muy bien. Se sabe los productos noables. Ahora lo ordeno, me quedo. Más uno, menos uno. Esto da 0, esto da x y esto da 0. Aquí queda x. Para hacer esto hay que ser muy meticulosos.